Seguimos en vivo, estamos con José Mayanz, uno de los protagonistas, porque siempre tiene como un buen diálogo con el jefe de gabinete. ¿Qué espera para el día de hoy? Bueno, se cumple prácticamente un semestre del año 2018. Lo que votamos en diciembre no tiene nada que ver con el resultado del año 2018. La propuesta que hizo el Poder Ejecutivo era 10% el índice de variación de precios. Ahora están hablando ya de que va a superar el 25%, el 26%. Un dólar a 19% fue lo que se votó en el presupuesto. Y bueno, hoy ya el dólar está prácticamente a 27%. Y obviamente nuestras expectativas están basadas en las explicaciones que dé el jefe de gabinete de cómo sigue todo esto. Sobre todo teniendo en cuenta que hubo una manifestación muy fuerte por parte del pueblo argentino. Porque hay gente que obviamente con semejante evaluación, que estamos hablando de casi un 40%, ya no llega a fin de mes realmente. Hubo un corrimiento importante en la ganasta de precios. Y el gobierno no puede seguir diciendo que vamos por el buen camino y que todo esto va mejorando cuando realmente estamos en el último eslabón de la cadena económica, como es recurrir al FMI para poder financiar los gastos del gobierno. Senador, le hago una pregunta. ¿Qué va a suceder, que se lo está preguntando toda la sociedad argentina, con el giro a las comisiones en cuanto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, es una discusión muy transversal la que tenemos. Yo creo que nadie habló acá de cuánto sale todo esto, porque estamos hablando del proyecto de bien diputado, aborto libre y gratuito para todo aquel que se quiera hacer. Miren, los ministros de salud de las provincias dicen que esto es inaplicable. Con esta visión, yo no estoy a favor de la penalización de la mujer, porque obviamente que cuando se llega a esa situación es por una situación extrema. Pero tampoco estoy a favor de libre y gratuito, como dicen, y también, como dicen, seguro, porque no existe aborto seguro. Entonces, a mí, en forma particular, me pareció oportuno que se envíe a la Comisión del Presupuesto por el hecho de que tenemos que saber si hay una cuantificación del gasto. El ministro de salud que vino de la Nación, dice que la Nación no va a tener problemas. ¿Y las provincias? A nosotros nos sorprendieron el programa de medicina nuclear que tenemos en la provincia con un grado muy avanzado, supuestamente porque no tenemos prácticamente presupuesto porque hay que pagar el tema del déficit financiero. Bueno, ¿y cómo se va a financiar todo esto? En otros países donde aplicamos este tipo de leyes, obviamente que se hace cargo la persona. Pero más allá de eso, que yo no estoy de acuerdo con la eliminación del ser humano y que el Estado Nacional no puede matar. El Estado Nacional tiene que estar siempre por la vida, por el respeto por la vida. Entonces, no se puede decir, bueno, ponerle fecha. Puede matar a un chico de tres meses y medio, de casi cuatro meses, y de ahí para arriba está permitido todo. Entonces, no se le dice a los jóvenes lo duro que es el tema del aborto, que no es como ir a sacarse una muela. Y creo que lo que hemos fallado sigue en el tema de la, digamos así, de la información, de la educación, sobre todo a los adolescentes, porque vi muchos adolescentes en la marcha. Entonces, terminar con una vida es una medida extrema. En el caso de la ley argentina la contempla por violación, por poner en peligro la vida de la madre o por malformación del feto. Eso está prácticamente sentado a jurisprudencia. Pero de ahí a libre y gratuito y para el que quiera y con un plazo de cinco días. La otra vez estuve hablando con una periodista y me dijo que esto saldría más o menos dos mil pesos. Que tienen cuantificado. Dos mil pesos no alcanzan ni para el suero. ¿Me entienden? Entonces, hay un tratamiento que es prequirúrgico. Acá tienen que ver, no sé, las horas sociales o determinar el prequirúrgico, los análisis, todo completo. Después, obviamente, la internación. Después hay que contemplar el postoperatorio. Después el esquema traumático representa. No puede ser dos mil pesos de ninguna manera un tratamiento como este. Eso es, digamos así, no tener el dato exacto. Entonces, a nosotros no nos preocupa en las provincias quién se hace cargo de esto. Por eso a mí me parece bien lo que hizo la de Michetti. Tuve una discusión muy profunda en el bloque por este tema. Y, por supuesto, que como es transversal el tema, entonces hay gente que está a favor y en contra. Y yo expliqué en el bloque por qué estoy de acuerdo en que vaya a la Comisión de Presupuestos. Porque tenemos que cuantificar el gasto y tenemos que decir quién se hace cargo de esto. ¿Cómo le gusta más la política? ¿Transversal o vertical? Miren, estos temas que son tan profundos. No estamos hablando acá de, digamos así, de deides que son, que hacen a la cuestión del manejo del Estado. Acá estamos hablando de cuestiones que son muy profundas con respecto a lo que es el ser humano y a lo que siente que es el ser humano. Entonces, hay gente que cree que solamente somos materia. Yo no creo eso. Yo creo que nosotros somos materia y somos espíritu. Y la Constitución dice Dios fuente de toda razón y justicia. Y hay gente de acá que no cree en Dios. Bueno, yo respeto eso. Pero para el que cree en Dios hay una regla. Y para el que no cree hay otra regla. Porque si Dios no existe, obviamente el ser humano es lo máximo. Y lo que decía el ser humano está bien. Es terminar o seguir la vida. La decisión última la tiene el ser humano. Bueno, entonces por eso acá depende de lo que uno cree que es. Yo creo que somos carne y somos espíritu. Entonces, creo que en la Constitución está establecido que Dios es fuente de toda razón y justicia. Y también creo que tenemos que hablar en consecuencia. Bueno, los que nos creen, yo los respeto. Pero con su pensamiento, por supuesto, cada uno decide libremente lo que va a hacer. ¿Se ha manifestado en alguna encuesta la provincia de Formosa? Miren, yo tengo entendido que en la provincia hay un alto acompañamiento. En el sentido de que no al, digamos así, a la opresión de la mujer, obviamente. Pero tampoco el aborto libre y gratuito creo que no es coincidente con la opinión general en la provincia. Como en la mayoría de las provincias argentinas. Entonces son movimientos muy centralizados acá en la capital. Y los movimientos que a veces se hacen en propuesta a favor no salen de ninguna parte. Porque, obviamente, los grandes medios están trabajando a favor. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando. La última, la dejamos ir al recinto. En cuanto al tratamiento, se dice que el primero de agosto estaría el dictamen y el ocho se trataría en el recinto. ¿Está de acuerdo o querría más tiempo? Bueno, evidentemente hay gente que está apurada. ¿Verdad? Yo no tengo ningún apuro. Hay que traer la gente que hay que traer para que hablen, que hablen los médicos. Acá en el tema de la objeción de conciencia es un tema que es central. Después, por ejemplo, hay sanatorios que son confesionales. O sea, pertenecen... No pueden una... Dice, bueno, estaba diciendo otro médico. Acá las enfermeras son todo monjas. Y, bueno, es una clínica confesional. Entonces, no nos pueden obligar a nosotros a hacer un aborto. Porque no estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿se le puede penalizar a un médico por negarse o a una clínica por negarse? A mí me parece que eso es lo negativo de la ley, ¿verdad? Primero establecer la obligatoriedad, sí o sí, el que no lo hace va a preso. Cambiar la cosa, ¿verdad? Porque cuando hay una contradicción, los médicos dicen, nosotros hicimos un juramento donde vamos a defender siempre la vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Defendemos la vida siempre o más o menos? Cuando nos conviene no defendemos y cuando nos conviene no... Entonces, son cosas que en la ley están en forma explícita puesta que contradicen obviamente a la Constitución, ¿verdad? Le hago la última pregunta. Quizás la más difícil se la estamos haciendo absolutamente a todos los senadores. Entonces, usted está dejando muy clara su postura en cuanto a no a la legalización del aborto. Del otro lado, ¿cuál es el mejor argumento que encuentra? ¿Cómo del otro lado? Del otro lado, de los que están a favor. ¿Encuentra algún argumento que sea válido? Bueno, yo creo que ellos manejaron muy bien el tema del marketing con respecto al tema de la despenalización. ¿Verdad? Que obviamente a una mujer que recurre a un aborto, que le lleva a una situación límite, lo peor que podemos hacer es condenarla. ¿Verdad? Lo que hay que hacer es contenerla. El Estado la tiene que contener. El esquema represivo no funciona. Y está demostrado que no funciona. Pero también está demostrado que, como dicen ellos, libre, gratuito y seguro. Seguro no existe en ninguna parte del mundo. Así la sala está ubicada en el Yerato. Ahora, porque los médicos dicen claramente, acá la operación invasiva más fuerte que hay es un aborto. Para que hay que entrar a... Imagínese un checo de tres años y medio. De tres meses y medio. Prácticamente tiene un desarrollo que es casi completo. Es un ser humano. Entonces no pueden decir que es un ser humano en gestación. Es un ser humano que se va desarrollando como el ser humano inicia el desarrollo de su vida. Desde la unión, digamos así, del amor de la mujer y del hombre. ¿Verdad? Del óvulo y del espermatozoide. A partir de allí comienza a desarrollar la vida. Y va desarrollando su vida de acuerdo al ámbito que tiene. La defensa máxima que espera es el vientre de la madre. Esa es la defensa que espera para su nutrición, su crecimiento. Y aparece alguien y lo mata. ¿Verdad? ¿Quién es? El Estado. No. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo. El argumento que manejaron muy bien fue la despenalización. ¿Verdad? Yo estoy a favor de que hay que despenalizar eso. Pero que no estoy de acuerdo en que sea libre y gratuito. Y seguro, como dicen, porque es una mentira.